¿Qué es el Centro de Denuncia Proceso Ciudadana? ¿Qué implica mayor compromiso para atender los casos donde las mujeres sean víctimas de un peligro? Queremos agradecerles la oportunidad que ustedes nos dan de poderles llenar a su espíritu y a su corazón porque estamos seguras y convencidas que ustedes pueden ser unos grandes aliados a favor de los derechos humanos de las mujeres. Yo estoy firmemente convencida de eso. ¿Por qué? Porque como bien lo decía la coordinadora, ustedes están todo el tiempo al volante, conocen a las instituciones, pueden conocer a dónde acercar, por ejemplo, a una mujer que está viviendo una situación de esta naturaleza. Es un orgullo y un honor estar con las autoridades y en su momento nos puede ayudar en cualquier cosa, tanto ellos como hacia nosotros y como los otros hacia ellos. Por eso los invito a todos a que se peguen con este nuevo programa que hay para apoyarlos mutuamente. Les agradezco mucho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!